Música 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 Un gusto enorme estarles saludando aquí les saluda un servidor son amigos y servidor invicto de Martínez Delbero Martínez a laquiles San Luis poto su y como lo reiteraban los señores un gusto enorme pues estarles saludando a todos ustedes, gran afición de este lado, y hoy, pues ya, la cuna de Ciudad del Maíz, hoy la calzada tiene su evento, ya por la tercera ocasión del año pasado, también, como lo reiteraban los señores, a mí teníamos, pues, compromiso, de ese ladito, a mí un eventazo de primer nivel, con el que estamos a punto de recetarlos, como ustedes saben ya, pues, lo que se vino la pandemia, pues, vino a agregar todo ese compromiso que teníamos pactado para el año pasado, pero hoy un gusto darme estar saludando a todos ustedes, hoy gracias a mi compa Lalo Martínez, la gente, pues, que hacen posible eventos como el que estamos a punto, pues, ya de recetarlos, mis amigos, son todos bienvenidos, pues, ahí le estamos saludando a la gente que ya está acomodada de ese ladito, la gente que se encuentra de aquí ladito, hay que ir acercándose ya, pues, a la zona de graveaje para que esté, usted guste de todo el espectáculo que tenemos, pues, ya a continuación, señores, gracias a mi compa Lalo Martínez, hoy, los de la comisión organizadora de Plaza, Plaza Los Compas, hoy, por tercera ocasión, aquí, estamos saludándoles, amigo y saludador invicto Martínez, andamos, pues, ya en la gira de jaripeos, ya un medio seguitón de la garganta, pero aquí andamos con una vironjita y empezamos a ponerle sabor al ingrediente necesario, pues, para estarles saludando, llevarme crónica, narración, sucesos de todo lo que acontezca dentro y fuera del área del terreno peligroso. Estén bien atentos ya, de aquel ladito, amigos, jinetes, ya se viene el momento, pues, de la presentación del jinete. De aquel ladito tenemos guapas hermosas, decanes, son las madrinas de este evento, para que usted sea engalanado de esa acompañada, pues, hermosura de este ladito, señores, para darle, pues, el engalanamiento perfecto, aquí en la calzada Ciudad del Maíz. Señores, hoy nos acompaña de la mera guasteca potosina, una de las voces que usted conoce, pues, ya años atrás tenía años que no se presentaba. Es un gusto, pues, hoy compartir los micrófonos con hoy la mera voz de la guasteca potosina, la voz humilde. Ustedes lo conocen perfectamente ya, pues, vaya conocido Quinta Maulipas en toda la zona media, y, pues, en el altiplano todos a Luis Ponto. Sí, una de las voces que suenan fuertemente, que le pone sabor, que le pone el ingrediente necesario a todas las participaciones. Tiene, mi compadre, Andariego Herrera, adelante, caballero, el cual es rito, ven y libre, denle fuerte el aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Traiganle un gozo a Leberonga! ¡A mi compadre, el invicto de Martínez! ¡Hombre, compadre! Los saludé hace un rato y no me canso de estrechar esa mano. Y gracias, gracias, infinito, pobre, por estar presente. Gracias, infinito, por haberme brindado la confianza de llevar a la pila a ese, mi sarco, que bueno, pues, hoy nos está acompañando, venjado el sarco, y mi comadre Viviana, a la cual vamos a dedicar nuestra actuación, a lo cual nos vamos a dedicar nuestro trabajo el día de hoy. Con todo cariño y respeto a mi hija del sarco, a mi comadre Viviana, de todo corazón, todo lo que o vaya a ser, el Andariego Herrera va dedicado para ustedes. Público, hermoso, público, maravilloso, público, conocedor, que gusto y placer enorme poderles saludar a usted, a usted, a usted, y también a usted que ya nos está acompañando. Nos da bastante gusto pisar esta tierra bendita de Dios después de varios años que se va a poder acompañar desde por fin, se le concedió mi compa Lalo, por supuesto, mi compa Lalo Martínez y familia, le mando un cordial saludo a la gente de plaza plaza de todos los compas. Hoy por fin, le dio la fecha el 27 de diciembre, y bueno, este año 2021, que nos han traído sabores e insabores. Vamos a esperar que el día de hoy todo salga de lo mejor. Quieta, se lo grande, pasela bonito, acomódense, en lugar no se va a la plaza, como es el lugar que a usted más le convenga, y bueno, un saludo cordial a la cámara viajera que hoy está presente en esta aquí anoche, a punto de llevar a cabo la presentación. Fue grandes todos, fue grandes jinetes, y hay excelentes agrupaciones el día de hoy presente. Acá está presente ya el de la voz humilde de la huasteca, Potosíma, Darío Guerrera, el que usted ya conoce e identifica público. No se separe de la butaca, porque yo sospecho con el pecho, y calculo con el pie derecho, me van a volar tuercas y tornillos, bolas y colmillos, y como dijo el panadero, manchas y bolillos. Compares, Víctor Martínez, un placer enorme saludarte. Adelante, nos vamos seguido con la presentación. Listo los toros, listos los jinetes, listas de canes, listos ganaderos, nos vamos a lo que te trae chencha, que son el muerto de las coronas. Sí, Víctor Martínez, adelante. Ándale, pues, comadre, aquí andamos ya, para ponerle el sabor necesario hoy a las montas, a la actividad pactada, que ya hace un tiempo está la cartelera. Oye, son vos, amor, me están saludando, señores, de aquel ladito, hay que aflacarse, amigos jinetes, hay que, pues, ya, al momento de irnos, nombrando ustedes, ya saben, ahí está, pues, la acompañada de las edicciones, allá de aquel ladito, para que, pues, vayamos, nombrándolo a ustedes, pues, a fin, la llena, acuerdan, el acceso, y, pues, será acompañado por estas veñas y hermosas mujeres. De repente, vamos a presentar ya, ese bien al pendiente, la primera en monta, a ustedes, le toca Manuel Lara, para que se vaya adjudicando al área del terreno peligroso, y juega un torazo fenomenal, es el centauro, al cual les pido un fuerte aplauso hoy los jinetes, que se le rifan del todo, por el todo, acá de este ladito, al cual les pido el fuerte aplauso toda esta afición. Hoy también, pues, nos acompaña, ustedes, jinete, Pepe Turrubiarte, los jinetes de la colonia Álvaro Obregona. Hoy para ustedes, se le adjudica un toro de poderío, es el michoacano, para que también, pues, nos haga a favor de honrarnos con su presencia de este ladito, viendo hacia el frente, viendo, pues, hacia el público. Vamos a ver también, pues, para que se vaya acercando, usted, el jinete, Víctor Barrón, hoy los jinetes, saben que tienen compromiso grande, hoy para ustedes, se le adjudica, hoy se mide con Chaparro Chachaneguer, los de Rancho Dos Dioros, al cual les pido un fuerte aplauso, es una monta, que, pues, se viene de lo mejor, señores, para que se vaya arrimando, se vaya adjudicando. Véngase, también hacemos el llamado para ustedes, Jacinto, Jacinto Barrón, hoy se le trae un tonazo fenomenal, el cual se le llama Inframundo, los toros de Rancho, Rancho Dos Dioros. Véngase, también hacemos el llamado para ustedes, Jesús Hernández, hoy usted, también se mide un tonazo temperamental, el cual me refiero, es el Chapulín, los de Rancho Dos Dioros, bríndeme el aplauso, Jesús Hernández. Véngase, también acérquese al terreno peligroso, hacemos el llamado para ustedes, y se le estará trepando tono fenomenal, un arca, los de Rancho 57, hoy usted se mide en este tonazo, Miguel, Miguel Andalón, venga ese jinete, y bríndeme el aplauso, tenemos más, este ladito del micrófono, la mera paipa de la huasteca, adelante, compadre Andariego. Dígame, ¿qué te tomas, compadre? Invicto, se me hace que ya te creíste en el doce. Bueno, 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 señores, señores, le dijo la humana al freno, a través de las cámaras viajeras, de CAUWE, para la raza, le enviamos un cordial saludo a la gente, a la Unión Americana, que hace posible que estén presentes en esas cámaras viajeras, CAUWE, para la raza, siempre presente en los mejores eventos, gracias, mi compa Eulalio Lado, a partir de gracias a la gente, de esta plaza de todo lo que es, y viene siendo la plaza de todos los compas, señores. Vámonos a lo que te truque, chencha, y sobre el cuento, las coronas, como dijo Simón Blanco, de una vez lo que sea tarde, como dijo el peluquero, lo que se vaya a pelar, que se vaya remojando, es el casillero, casillero número ocho, el cual hoy nos pone en desafío a un ejemplar, que pues hoy se va a estar jugando, ejemplar de sorpresa, que lo va a matar Rancho, el 57, presenta lo mejor de lo mejor, el desafío se llama Carlos Operativo Martínez, véngase, véngase, Carlos, Carlos Martínez, para montar, aún todo sorpresa de Rancho, Rancho el 57, parece ser todavía no está presente este girete, y bueno, pues esto, cabe mencionar que hay muchos jaripeos, hay varios eventos en los cuales el día de hoy están en pleno desenlace, vamos a llamar a quien hoy en el casillero número nueve se presenta, y llama justamente, ojos, ojitos, 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 el de Zumbilla, Estado de México, bríndele el aplauso al Ojo Verde, bríndele el aplauso a este muchacho que hace, fue ya tres años, aquí en esta misma plaza, en este mismo lugar, y con este mismo público, bueno, puso la piel chidita con aquel toro, te acuerdas, bien ojitos de Zumbilla, tirantes, tirantes, a Rancho 30, 30, la gente disfrutó tanto de la monta, la gente de comisión organizadora, la vivió al máximo y dijo, yo quiero que usted venga a hacer presencia, que juegue revancha con el toro, esto fue hace tres años, el toro se vendió a otra ganadería, el jinete tomó nuevo rumbo, la pandemia llegó, y bueno, pues hoy bendito sea mi padre, Dios podemos hacer presencia de este gran gran jinete, bríndele un fuerte aplauso, ojitos de Zumbilla, Estado de México, y a la gente de comisión organizadora, que lo que promete, lo que promete, lo cumple, verá, de Dios me compáralo, vámonos pues, señoras y señores, aquí está, este gran jinete, claro, se llama, se llama rana de Chaucinco, Chaucinco, México, y en una monta estelar y fenomenal, le monta ahí con el ranchero, este es un dorazo, mi ranita, el nombre serio, es que gusto volver a saludar a este hombre de piernas, pero de corazón enorme, a este hombre, que pues bueno, es un ícono del caribeo, un hombre que ha tenido la oportunidad de montar todos, al señor Guillermo Campo, todos el rancho, la visión del señor Ariel Barrita, ejemplares de mucho prestigio, y bueno, hoy está presente en esta que es el plaza de todos los compas, acá en la calzada de Ciudad de Maíz, para ustedes, tenemos ahí con el ranchero, un dorazo que nos manda rancho 57, vuelo privado, para Ojito de Osumbilla, Torazo Ojitos, así es que viejo, pues vámonos con todo, menos con miedo, como dijo su paisano, el perro de las barras, sin miedo al éxito, papi, órale, bueno, nos vamos a llamar a aquel gran jiriente que hoy pues está en espera, este gran jiriente que nos acompaña de Colombia, Álvaro Obregón, y pues bueno, hoy va a estar haciendo, haciendo la presencia, mi compadre Víctor de Martínez, hoy tenemos a este gran jiriente, posteriormente, pues la llegada de los amigos ganaderos, cajoneros, y todo lo que viene a continuación, adelante. Ándale pues, tenemos un jinete ya de clarito en espera, vengase usted el jinete, Manuel, venga, hoy se mide con un dorazo fenomenal, es el calibre 50, el cual ha sido un fuerte aplauso, señores de las montas, banderas, que prometen, que prometen mucho, mucho de qué hablar, hay que hacerse de ese ladito, amigos, jinetes, a la parte central, hay que hacerse más acá, señores, de este ladito, amigos, jinetes, hay que pues posicionarse en la parte central de ese equipo, en el cual también queremos hacerle el llamado a ustedes, hoy propietario que trae los todos los de Rancho 57, si nos hace el favor, mi compa, Eddy, para que se vaya, pues ya adjudicando también acá en el centro del ruedo, mis compas, un propietario también de los de Rancho 2 de Oro, también si nos hace, pues el favor para engaladar el evento, también de ese ladito ahí, a mi compa, Eddy, hoy los que vienen viajando también kilómetros desde el carnero, señores, al cual les pido un fuerte aplauso, hoy los ganaderos también haciendo, pues parte fundamental, pues de ese magno evento, mi compa, José Rancho 2 de Oro, también para que también se vaya acercando, venganse chicas, hay que arribar al caballero de este lado, a mi compa de Rancho, hoy encargado del área del cajón, también, para que se vaya acercando, también con su soltadora, mucha, mucha fuerte y fundamental también señores, las guampas de canes, también hay que acercarse de ese ladito, las guampas de canes de ese ladito, vénganse muchachonas, hay que pasar también a la del ruedo, vénganse sin miedo, acá de ese ladito, con frente, y es posible, hay que, para engalar el evento, también, pues hoy la parte fundamental, hoy los que andarán encargados de los lazos, para que también se vayan, pues adjudicando acá al centro del ruedo, que vaya, pues andar lazando, amigos de caballo, si tenemos gente a pie, es muy importante su presencia, de ese ladito, mi compa, Lalo Martínez, hoy, la gente de la Comisión Organizadora, si nos hace el favor, si nos está escuchando, si está aquí cerquita, para que también, pues vaya pasando, mi compa, Lalo Martínez, muy importante su presencia, hoy, la gente que trae, pues la actividad hasta la calzada, Ciudad del Maíz, también, para que, pues si nos hace el favor, de reportarse a este lado, hoy, ese amigo, Lalo Martínez, su presencia de familia, al cual pedimos, también, pues se vaya, se vaya acercando, de ese ladito, ahí viene ya, mi compa, Lalo Martínez, hay que, hay que acercarse de este lado, pues hoy, la parte fundamental para ustedes, pues quien ha marcado, quien ha pactado, pues hoy, el jaripeo, acá, en la calzada, Ciudad del Maíz, tenemos más, compadre, Andariego, adelante, caballero. Gracias, gracias, bien dicho, y bien hecho, mi compadre, Víctor Martínez, saluda, mi compa, Lalo, Eulalio Martínez, y bueno, hoy saluda a los amigos ganaderos, saluda a quienes tienen compromiso de presentar lo mejor de sus ferrales, ojito de su vida, estado de México, los muchachos que están presentes, viajando largo trayecto, largo kilometraje, la gente, comisión organizadora, plaza, de todos los compas, lo vuelve a hacer, y lo va a hacer en grande, mi compa, Lalo, acá de este gradito, le vamos a pasar, y bueno, hoy el servicio secreto será jugado de a pie, hoy no hay charros de a caballo, se juega, jaripeo, calentado, así es que, vénganse caporales, vénganse acompañantes, al rancho, rancho, dos yodos, directamente, desde el balcón de Palmilla hasta maulipas, vénganse muchachos, hoy trabajan lazos de a pie, vénganse también quienes trabajan en los lazos de rancho del 57, los todos en la curva peligrosa, los todos del carnero de Rayón, Solín Potosí, vénganse caporales, de rancho del 57, mi compa, Lalo, Martínez, traiga cerriata, y arrímese a la culata, porque esta noche serena, muchachos, vamos a llamar a la gente de rancho del 57, y bueno, público, dice la sagrada escritura, que no hay fecha, que no se llegue ni plazo, que no se cumpla, y a punto estamos de vivir la emoción del jaripeo en su máximo esplendor, están reunidos todos los que hoy tienen compromiso, gracias a los amigos paramédicos, de aquel lado, la gente de Cajona, de Compa, Lorenzo Herrera, y bueno, las guapas cercanas que están presentes, en mi lado, será usted el encargado de salir en punta de esta vuelta tradicional a ruedo, por lo cual me gustaría que se ubicara acá con las cercanas, para que sean ellas quienes lo sigan, después todo el contingente, y demos una vuelta completita a este, a este ruedo. Señores, pues estamos listos muchachos, allá la agrupación, ¿cómo andamos? ¿Listos y puestos? ¿Preparamos? ¿Preparamos un guapanguito norteño? Porque al término, al término de la oración, pues lo que viene es un guapanguito para adornar la vuelta tradicional de ruedo. Señores, vamos a pedirles con toda la seriedad y respeto, si trae usted una gorra tejana, gorra cachucha, o simplemente un sombrero, descubrir la frente para elevar una plegaria a Dios Padre, a Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo en favor de los amigos jinetes, para que si el día de hoy las cosas no le funcionan del todo bien, bueno, pues que tampoco le salgan del todo mal. ¿Cómo es? Para la banda presente. Señor, guardamos silencio y rezamos esta oración que dice así. En este día tan especial, con regocijo, Señor, nos inclinamos a ti, Padre Celestial, porque fuimos creados a tu imagen y semejanza, hoy las gracias te queremos dar, por los momentos felices que hemos pasado, por las tristezas y amarguras, Señor, que ya hemos superado. Hoy pedimos tu bendición para disfrutar de este jaripeo con tu divina protección. Deciosos, deseosos estamos todos, dejarlos de mejores todos a reparar, pero en tus manos, Señor, ponemos las vidas de estos valientes jinetes que el día de hoy van a montar. Llénalos de fuerza y de habilidad para que de cualquier tragedia se pueda librar. Ellos vienen dispuestos a todo y hasta su propia vida arriesgar, tan solo, tan solo por un aplauso y que la gente pueda disfrutar. Ya me he dicho y escrito está que tiempo para todos se nos da. Y hoy tiempo de jaripeo en la calzada de ciudad del país será, según, según tu santa voluntad, Señor, amén, amén, amén. Que venga el aplauso, que venga el guapambo y que venga la vuelta de nuevo, muchachos. En el nombre sea de Dios, vamos a darle. Gracias, señores, aquí iniciamos. Y ya tarde, noche, con la calzada de ciudad del país, con esta tarde, partada de este equipo, y esa, que ya les aprovechó de ganar, a bajo cuenta de la policía organizadora de Roma, Claudito Martínez, hoy trayendo un espectacular barripeo, una actividad fenomenal, a través de la calzada ciudad del país, suerte para todos. Buena, ya tarde, noche, pásenla, lo que voy a decir, aquí comenzamos, aquí que se vayan recogando, a marcha, la Actsenda Escuela. ¡Gracias! ¡Me llama el punto del baileo, compadre! ¡Seguro, seguro! ¡Seguro, seguro que sí, me compadre! Y bueno, dicho lo anterior, habré de repetirlo. Todo lo que salga de este humilde ronco pecho, con especial dedicatoria a mi ahijado de Salco, a la gente de Martínez y a la quina de mi compadre Viviana. Y bueno, especial dedicatoria, me compadre, el invicto de Martínez. ¡Ahí nos vamos a ir caminando y veando, público! ¡Qué bueno que ya usted nos esté acompañando! ¡Ándale, gracias, señores! ¡Amente me está pisando! ¡Júperle! ¡Allá para Macario, el Rande! ¡Ándale, señor José Hernández! ¡Saludos a la gente! ¡Que siempre hay que decir que la gente queda con un celular! ¡Invicto Martínez! ¡Ándale, mi señora esposa! ¡Y mi niño, Ramos Merrá! ¡Saludos a Diego! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos, José Contra, la calle de la colonia! ¡Saludos! ¡En los caminos de azule! ¡Agen de la Zedillo! ¡Saluditos a Diego! ¡Gracias! 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 ¡La raza de la Calzada! ¡Familia Coyazo! ¡Andes de la familia Coyazo! ¡Familia Coyazo! ¡Claro que sí! La familia Rico está bien por acá ¡En la VIP! ¡De Chano Cheves! ¡Saludente a la Buena! ¡Aquí me ánimo! ¡Aquí es para! ¡Portanol de Olgados, oiga! ¡Pechugo! ¿Quién es yo? ¡Poloma! ¡Ya está viejón! ¡A empezarse el avión bonito! ¡Échale ganas! ¡Ánimo! ¡Ven! Esta es la gente que se dio cita aquí en la calzada ¡Bienvenido a todos! ¡A toda la gente que se vino! ¡Que se vino Jaripeo! ¡Bienvenido viejones! ¿Cómo andamos? ¡Vamos a la buena! ¡Échale ganas! ¡Selucita a la buena! ¡Vamos a Montevallo! ¡La raza de Montevallo presente! ¡Ya está! ¿Alguien a quien le quieran mandar un saludo? ¡A toda la raza de Georgia! ¡Ya está viejón! ¡A todos los de Georgia, un saludo! ¡Hanimo, hanimo, hanimo! ¡Bueno! De este lado, la raza que está en la barra disfrutando de unas cervezas bien frías por acá el amigo Lalo Lalo Martínez de la Plaza de los Compas gracias por la invitación gracias a toda la comisión organizadora que está acá cubriendo todos los detalles y bueno, también los amigos que se vinieron a la fiesta ¿Cómo estamos viejón? ¿Qué viene usted? Al puro santo A toda la raza que nos está mirando Saludos a mis carnalas Unos de mis cuñados, mis cuñadas, ¿sabes esto? Aquí andamos, aquí andamos usando bojote por ellos Ándale Ya está viejón ¿Les dice un regreso? Sí, te lo echamos Y bueno, miren más Estamos un poco secos ¿Qué huele? Un poco malos de anoche Desvelados todavía, de viernes los salameños Y bueno, gracias a tu presencia aquí en el jaripeo viejón Saludos a la buena Ándale, gracias Ándale Ándale ¿Cómo andamos viejón? Al cien viejón Ándale Ándale Un salón para los Saludos de Florida Claro que sí, es la gente que viene de Florida Ándale Se vinieron desde Florida a disfrutar aquí Saludos para toda la raza Saludos para toda la raza ¿Para quién, amigo? Saludos para toda la raza, de Florida y aquí de la calzada Claro que sí Aparte de... Aparte de... Aparte de... Aparte de Poncho Ande de Juan Poncho Y por acá ¿Cómo se llama, amigo? Saludos, aparte de la raza de aquí y aparte de Joya Ándale Joya presente ¡Presente! ¡Y qué huele! ¡Qué huele! ¡Qué huele! ¡Presente el ovillo! 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 ¡La gente que se vino al jaripeo! ¡Nos venimos a ver, pachos! ¡Botes! ¡Qué huele! ¡Qué huele! ¡Bueno! ¡Qué huele! Y bueno, por este ladito toda la comisión organizadora Checando todos los detalles La gente que nos acompaña también Bueno, por acá la familia de la Plaza Los Compas ¡Miren lo mas! ¡Qué bonito detalle! en las chamarras que bonito detalle de las chamarras hombre, están bordadas por aquí especialmente para el evento Plaza de los Compas La Calzada bueno cuando llegaron amiga? el 24 el 24 casi 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 antes de que empezara que bonito y les tocó a ustedes organizar todo el evento apoyar a su papá no, pero ya habíamos tenido ayuda a pedirse que no que bueno que su familia alguien que se haya quedado que le quieran mandar un saludo a mi y a Silvia y a mi estima como se llaman? a mi a mi a mi y a Ronnie y Silvia y Martín claro que si el saludo hasta donde? hasta donde? donde están? hasta San Antonio, Texas hasta San Antonio, Texas claro que si de parte de? deprisa mi noche muchas gracias y bueno a seguir apoyando para que esta fiesta salga de lo mejor ánimo ánimo es la posición organizadora mi gente de la Plaza de los Compas bueno por acá toda la familia está bien presente visitando este grandioso evento las muchachas que estuvieron de decanes a mi a alguien que le quieran mandar un saludo un saludo un saludo a a mi tía como se llama? Silvia Martínez ándale un saludo para ella de parte de? de parte de Isel ándale muchas gracias bueno acá está la comisión organizadora los encargados de que este evento salga como debe de ser tío eh no 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 ni 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 Y bueno, les recuerdo, este es un ambiente 100% familiar, porque también ya están saliendo los antojitos mexicanos, caray, bueno, va, es mi compa Lalo, acá tiene su montura, a ese viejón le encanta el rancho, cada que viene para acá se posee a caballo, y bueno, disfruta con todos mis amigos de este lugar que han preparado, especialmente para venir a convivir con la racia, la raza de la calzada Están preparando los antojitos ¿Cómo andamos amigos? Aquí todo bien? Dile a alguien a quien le quiera mandar un saludo Allá para la raza del estado de Georgia, los de Florida Claro que sí De parte de? Víctor Rodríguez Gracias Víctor Rodríguez Víctor Rodríguez Víctor Rodríguez Víctor Rodríguez Víctor Rodríguez Víctor Rodríguez San Rafael Ariseo Aguinare de Río Bravo de T� Tree … la gente que nos acompaña La gente que se les va a escuchar a través de las cámaras en vivo Adelante, caballero ¿Qué tenemos? ¡ stepad его! Qué grandiosito ¿Cómo andamos? Un saludo para Ángel Rivera, que no le pierda transmisiones. Ángel, ya está viejón. El famoso lana. Ahí están los saludos de parte de los amigos jinetes que estamos acá, preparando ya las escuelas, las chaparreras, porque esta noche tienen la acusión, hombre. Tienen ambiente jaripeo. Les toca aportar estos torasos. Ya este lado, ya casi el primer paro, ya casi está listo, ya casi está preparado. Pero que salga la primera nota. La primera nota de su destino. Bueno, acá está el edicto, el amigo de Andaría, hombre. Ni modo, que no sepa el viejón. Esto vive, a esto se dedica. ¡Valgámoslo, Lucas! ¡Achoyos! ¡Volverde! ¡Volverde! Bueno, estos detalles son los que cuentan para que la monta salga Como debe de salir, una monta espectacular Hoy tenemos la presencia de buenos clientes y buenas quemaderías Así es que se espera un espectáculo muy bueno, muy bueno Este es el ambiente jerepeo, ahí está Ya bien calzado viejón Ánimo, salud Ánimo Y la raza que se anda aprendiendo hombre, ya traiganlas a bailar Voy a los amigos a Montebello Bueno, saludos con mucho cariño a toda la familia Sánchez de Montebello Y bueno, amigo Lalo, este jerepeo va a resultar todo un éxito Tenemos la plaza llena No queda ningún huequito ahí donde sentarse La raza, mira nomás, está llenísimo Se llenó, se llenó Valió la pena el esfuerzo Sacreficio de días de corporación De coordinación para que este evento Se lleve a cabo aquí en la plaza Los Compas ¡Sombrín! 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 ¡Honbrín! ¡Sombrín! ¡Sombrín! No te olvides, no te olvides. 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 No te olvides. No te olvides. No te olvides, 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 no te olvides. No te olvides. No te olvides, no te olvides. No te olvides. No te olvides. No te olvides, no te olvides. No te olvides, no te olvides. Álvaro Obregón hoy se mide la fuerza, se mide el desempeño y el equilibrio con este toro del 8-57 captorado de mi compa Eddie, es el michoacano vamos a ver señores hoy está a punto ya de medirse equilibrio, fuerza habilidad y destreza todo está listo, todo está preparado señores se viene la actividad, se viene el desempeño, se viene todo el trabajo que nos traiga a presentar un torazo fenomenal hay que irse preparando amigos de la agrupación, un guapantito y si es posible, váyamelo soltando muchachos todo listo, todo preparado abre la puerta hay que ser michoacano michoacano de rancho 57 parando rapidamente junto que resintió las patas finas que vivió un potente descubriente salazas vengan los oprosos hay que dar la segunda monta la segunda monta de la noche y aquí en chiva vamos a ver acompañar a la comida la gente la familia de la familia de los escuchados la gente que nos acompaña la gente de San Marcos Los jóvenes están en el casal. Los jóvenes están en el casal. Los jóvenes están en el casal. Aquí va a ser un casal. ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Andales, buena gente! ¡Chisla de viejo! ¡Vamos! 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 Compa Beli Matonado, saludos Bien payaso, saludos Me gusta mucho Compa Sánchez, la pente de Portobello Salve Sánchez, saludos 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 Si te encuentras colgados de un lado Si les gusta el tema, suéltase a un pinche grito La gente que se vino a tapar botes, bienvenido viejón ¡Animánimo! La raza de Zamachihue Saludos para todas las razas de Zamachihue Saludos para todas las razas de Zamachihue Saludos para todas las razas de Zamachihue Saludos para todas las Zúñigas Saludos para todos los Zúñigas ¡Gracias! Acá la raza de la calzada también Bien puestos aquí en el Jaripeo En su mera tierra y disfrutando De esta plaza que está hecha para ustedes ¡Ánimo viejón! Bueno, hay mucha gente, mucha familia Que se vino a disfrutar De este ambiente de Jaripeo ¡Bienvenidos todos! ¡Ánimo! ¡A la raza de la colonia Álvaro Bremón! ¡Saludos para el tocayo, hombre! ¡Que se vino también al Jaripeo! ¡Ánimo, ánimo! ¿Cuándo llegaste viejón? ¡A la gente de la colonia Álvaro Bremón! ¡Andele que bueno! ¡A disfrutar de las fiestas! ¡Porque hay que regresarse, verdad! ¡Otra vez! ¿Para cuántas regresas? ¡A marzo! ¿Marzo? No, pues son tres meses Que hay que aprovechar Las fiestas que se vengan ¡No, lo que venden es que van a hacer! ¡Ya está! ¡Bienvenido a la fiesta! ¡Ánimo! ¡No sabemos que la hija es por ahí! 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 ¡Pura gente conocida de aquí de la calzada! ¡La familia Rico presente también! Y bueno, un placer enorme estarlo saludando ¡Una tarde de jaripeo! ¡¿Cómo andamos amigos?! ¡Bienvenido a la fiesta! ¡Bienvenido a la fiesta! ¡Un placer! ¡Alguien a quien le quiera mandar un saludo! ¡Para todos los collazos de aquí de la calzada, de San Manuel y de los posadas también! ¡Grande de salud para todos los collazos y de todas las posadas! ¡Y de San Manuel también! ¡Claro que sí! ¡Ya está! ¡De parte de... ¡Equivoqué la Rico! ¡Equivoqué la Rico! ¡No me equivoqué! ¡La familia Rico! ¡Lo miren! ¡No, ahí estamos al pendiente! ¡Estamos viendo la raza que se conecta! ¡Gracias! ¡De la fanaticada número uno del canal! ¡Ya está viejo! ¡Pásenla bien bonito! ¡Han instalado los gravos de San Manuel y chandales de toda la actitud! ¡Todas las ganas compadentes! ¡Ya para que esto se lleve a cabo de la mejor manera! ¡Ándale! ¡Vamos a ver! ¡A punto de presenciar! ¡Ese es un pedazo fenomenal macizo! ¡Con mucha actividad! ¡Caparro de Chenegue representa! ¡Rancho 12 Horos! ¡Todo listo! ¡Todo preparado señores! ¡Es el punto de la barroca en el que trabaja! ¡Pues hoy a este pedazo fenomenal! ¡El tremendo carrito de la gente! ¡La colonia Álvaro Obregón bien al pendiente! ¡Hoy la gente de la colonia! ¡Acá de este ladito! ¡Cuál es un gustazo enorme! ¡Grandes amistades! ¡Grandes camaradas! ¡Los de Bueso, Colorado! ¡El bariqueo motocino! ¡Señores! ¡Un cordial saludo! ¡Ahí estamos! ¡Los de Bueso se llaman! ¡Me estoy comentando a los alrededores! ¡Y a poder! ¡Los de Zubbe! ¡Oye la mano a los montes! ¡Compa! ¡Carmita! ¡Los de Bueso, Colorado! ¡Los de Bueso, Colorado! ¡Los de Bueso, Colorado! ¡Los de Bueso, Colorado! ¡Nos nos metemos! ¡Los de Bueso, Colorado! ¡Los de Bueso, Colorado! ¡Los de Bueso, Colorado! ¡A trabajar un toroazo fenomenal! ¡Termenamental y con mucha fuerza! ¡Es el Chaparro Chocenever! ¡Los que no conocen saben que es un toro violento! ¡Un toro con intensidad! ¡Fuerza bruta de reparo! ¡¿Lo visto? ¡Los de Bueso, Colorado! ¡De las calzas fuertes que trae! ¡Rancho, Colorado! ¡Otra, Colorado! ¡La función dijo! ¡Los de Bueso, Colorado! ¡Bien! ¡Almira viejo! ¡Es un toro! ¡Es un caramántal fino! ¡De las calzas fuertes que presentan! ¡Rancho, Colorado! ¡Las donadas menominables! ¡El restaurante rancho de cinco carrones! ¡Es el invierno de los mejores chotarros! ¡Chotarros chucherejes! ¡Oh, Dios mío, que los que más lo vieron! ¡Muy bien, que más lo vieron! ¡P Madona! ¡Honda a la función! ¡Sompe las cartas fuertes del Rancho del Teorón! ¡Sompe la de la presenta la diversa! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos a ver! ¡Eres el siguiente de la colonia, Álvaro León! ¡El mismo de Guadalobre! ¡Gracias! ¡Listo! 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 esta monta ¡Lléva! ¡Prepárense ya! ¡No se ve niña! 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 ¡Mierda! ¡No se ve niña! ¡Bus dass! ¡Vamos! está por acá hay problemas con el jinete, los paramédicos lo atienden. Ya el turno, ya, señoras y señores, saludos de aquí de Senado, hasta la gente de Monteleño, el saludo a la gente de Saloma, la gente de El Acero. ¡Gracias! 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 todas las coronas, como dijo Simón Blanco, de una vez lo que sea tarde. Andamos presentes y con un gusto enorme de saludar a toda la afición caripeñera, a la gente de este bello municipio como lo es Ciudad del Maíz, a la gente maicense, por supuesto, a mi gente chingona de la libertad. Saludos a mi mejor que Armando Olvera, la raza que le está acompañando, viejón. Saludos con esa gente que viaja año con año desde la Unión Americana para ser partícipe de la fiesta del municipio de Ciudad del Maíz. Saludos cordiales también a la gente que nos acompaña, por supuesto, ánimo, señoras y señores. Nos vamos a ir al espectáculo, nos vamos a ir al caripeo ranchero profesional. Allá para mi compa Mariano, al compa Jesús, a la gente que está piseando y en esta noche solicitando temas. Recuerden que estamos en completa disposición, cualquier temita musical, cualquier petición por ese lado, con gusto le vamos a complacer. Nos vamos a ir a la cajita remachadora, al cajón del dinero, la fama y la fortuna donde aguarda el compromiso. Ya dimos chance y espacio para un tema musical. El compa Lorito, lo dicen acá a ese lado. Allá para Marcelo, para el compa Borrego. Saludos cordiales. Se viene este que se llama Sagrado Chapulín, para Jesús Hernández, un cliente que ya está en plena preparación. ¿Cómo andamos muchachos? ¿Nos va a dar espacio para otro tema? ¿O no? No sé. Allá para Lobito, la raza de la colonia Magdaleno Cedillo. Un coleal saludo. Por supuesto, al compa Chabelo. Un saludo, por ahí para el compa, para el Villalón de Zamachihui, por ahí para el Yamaca, Conchado, Jorge Conchadón, Blas Villalón, Luis Villalón, Hugo Villalón, Saúl Villalón, y para toda la raza que nos acompaña. Un saludo a su vecino. Gracias a la gente de Rancho, el 57, que está hidratando al de La Voz Humilde, de la Huasteca, Potosina. Muchísimas gracias. Señores, señores, nos vamos a ir al espectáculo de Jaripeo, un ranchero profesional. Ahí está, ya en las alturas, ahí está este muchacho, ya subiéndose al compromiso. Se llama, se llama justamente Sagrado Chapulín, y lo manda Rancho, Rancho el 2 de Oros. Jesús Hernández es un hombre de fila. Este muchacho que ya está preparado dentro de esas cuatro paredes de hierro, dentro del cajón del dinero, la fama y la fortuna. Le aguarda el compromiso, es el toro emblemático, el toro que hace emblema en el estado tamauliteco, muy pegadito al norte, pegadito allá a Jaume. En Tapaulímpas es donde hacen base los toros, toros del rancho, 2 de Oros, del Balcón, y en Palmillas, Tapaulímpas. Muchachos, si tenemos un huapanguito, un pícame tarántula, un Juan colorado, un correteando a la vecina, los que tengan a la mano, los que saquen la cucharadita, vámonos. ¡Todo listo! ¡Todo listo! ¡Suscríbete! 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 de Rayón San Luis Pocos y México vamos a ver si es cierto en el Campolín de España vamos a ver si es cierto vamos a ver de que color le pinta el verde este muchacho ya he visto a donde cada uno ya está sujeta a sus manos se encuentran a la frente junto a lo que le da oportunidad para que se ponga conciencia un ganadero que permite todo, todo menos la humillación a todos ahí está el democentro un hombre escatito cooperativo es el barro y le vamos a tomar un patito un saludo un saludo de Dios le va a ser un saludo listo número uno listo listo ¡Gracias! 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 ¡Vámonos, muchachos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 con esta difícil situación se hicieron ganas venimos viejón como andamos disfrutando el Jaritoiga que bueno que se vinieron aquí a la calzada alguien aquí quiere saludarme amigo claro que si amigo son los saludos a parte de gracias estamos bienvenidos a ser el Padre de Dios adelante compañeros pues señores a esta pequeña nos han tocado la oportunidad de saludarle que es una niña pues vaya fenomenal hay que ayudarle el día de hoy por ella el día de mañana que está por uno de nosotros repite a esta pequeña la gente que se vino al jaripeo plaza los compas bienvenido saludos para aquí el Torruviarte de Bernardo Torruviarte que radican en Cejas a la familia Torruviarte de parte su padre de la colonia de la Obregón a la gente del Álvaro Obregón presente con otra en su bolsillo yo voy a llevar a la chica de los encargos infinitamente la guerrera de mi peripeo mejor conocido así que échame la mamita de la masita de la chica de la chica viejón a mi compadre de este lado los amigos de allá de Montebello familia Sánchez presente el amigo Genaro por allá al mundo un pinta loca para mi sobrino Elio Iván Iván Sánchez para mi soñado los tobares de allá de la Georgia compadre para mi esposa Margarita antes le de salud para toda su familia todos los que están por allá en la Unión Americana y toda la raza de Montebello ánimo toda la familia Sánchez por el resto los toros del carnero de la camante de la región así que vamos a ver todo listo Dios nos presta vida ya andamos con la gente el primero de enero la gente allá de la gente del puerto de la gente el primero de enero allá nos encaramos síganos en las redes sociales ahí andamos los bien activos señores todo está listo todo está preparado si allá arriba en las situaciones también están listos para comenzar con un buen congreso para esta participación es un toro fenomenal así que pongan atención señores la gente de Monterey estamos salvándole señores hoy en esta en esta tarde gracias gracias señores hoy por estar manteniendo pues esta voz está redando excelente señal de audio de Monterey hoy estamos saludando a la gente de Monterey que nos acompaña el cordial saludazo señores gracias gracias señores hoy la gente que sigue abasteciendo un servidor gracias señores que se nos ha faltado la gente ya resintiendo la escuela fina resintiendo el gancho de este participante es el jinete Hoy nos acompaña desde Ciudad Victoria Miguel Antelón Hoy trabaja el corazón fenomenal De las cartas fuertes que nos trae Pues esa ganadería Rancho 57 La cual se encargamos tiene buenos corazos Buenas máquinas de refaro Los del carnero de la curva peligrosa Como dice mi compadre Los del pero carnero El rayón San Luis Pocos Y vamos a verlo A punto ya de salir a trabajar Esa participación va a ser bastante buena De aquel ladito Allá la agrupación se encuentra Pues ya de aquel ladito afinando detalles Afinando Lo mero bueno Las cuerdas bucales Si están listos hagan bien señores Amigos de la agrupación Para empezar Y nos serviten con un guapengo Para que se venga y se machine Ya una buena vez De aquel ladito hay un espacio Ahí está perfectamente Entonces vamos a ver En ese ladito se prepara La participación Amigos de J Y antes de esa Esa bonda No está lista la evaluación Al caballo Pero realmente lo para Todo bien señores Todo listo Todo preparado Monarca Monarca de Rancho 57 Miguel Andalón El de Ciudad Victoria Hoy lo vemos Con esta Móquina de lejano De las cartas Que presenta Rancho 57 De mi compa Eddie Alvarez Todo listo Todo está preparado Señores Vámonos Todo está listo A punto de ver Trabajar esa bestia Un torazo fenomenal Así que estamos A la espera De la expectativa De esta participación El compa Lorenzo Herrera Hoy en activo Hoy comandado Ya en área del cajón Encargado Hoy de trabajar En el abril Y cerrar de puerta De aquel ladito Todo está listo Todo está preparado El jinete aún dice que no Vamos a ver A la expectativa A la espera Lo que el jinete Acontezca Si él dice que no Es por algo Así que jinete Quiere salir de una manera Bien afianzada Bien agarrada De ese pretal Y pues bien afianzado De esos viejos Remachadores Los que conocemos En el abril Se viene la monta No se la pierna Todo está listo Se abre la puerta Ahí está Monarca Monarca De Rancho 57 Ahí está señores En la ciudad victoria Sigue la palabra En el reparo Que le presenta Monarca Fuerte Fuerte Torazo Nos hizo Ahí está Señores La gente Aprecia La gente Reconoce Y ya ya está Brindándome el aplauso Señores Vaya de las montas Desde ahorita Del espectáculo Y el cual también El lidero Que se pagó aquí Lo está desquitando Esta participación Señores Como que no Es de las cartas Fuertes que teníamos Hoy en la actividad Del jalipeo En la ciudad victoria Hoy quedándose La toraza monarca Se baja de esta manera Brindame el aplauso Andele pues señores Aquí se ve lo bonito Lo bonito De lo bonito El jalipeo Pantado a la calzada Pues hoy está Rindiendo frutos Señores Vaya Vaya actividad Vaya participación Torazo monarca Hoy Lo vimos perder Con este participante Hoy en los de Rancho 57 Allá Ahí quedan Adito mis compas Allá están Pues ya Hablando audio Checando audio Así que adelante Caballeros A la gente De la calzada Dejo saludos Participaciones Del jinete Manuel Manuel Venga Toro Calibre 50 Se llama Pues esta bestia Señores Al cual estamos Saludando A esta A esta Gente Que nos acompaña La gente De Montevideo Que se escuche El pinche grito La gente De Palomas Oye De la gente Palomas Hombre Esos no comieron Hombre La gente De la calzada Viejo Echen pinche grito Hombre viejo No han comido De este lado Señores Una que no han comido Una que anda bien Pichos crudos Señores Ayer de este lado Me parece Tuvieron una boda Una quinceñera Así que me parece Han también crudachones Hombre Esa raza La estamos Pues vaya Saludando Recuerden mis amigos Les hacemos una cordial Invitación Para el día de mañana Estamos saludando Estamos en un grandioso Caribeo De primer nivel Allá En Araquí De San Luis Potosí Para el día El paso Mañana Seguimos Seamos bien fregados Es trabajo Y gracias Bendito Dios Nos ha dado la oportunidad Saludar a esta gente Ya de pasado mañana Vamos con la gente Allá De Río de Penigual Lagunilla San Luis Potosí El día 30 Saludamos a la gente Allá de Naranjito Hay actividades Mucha actividad Que queda Y en el año 2022 Claro que sí señores Ya tenemos Pues vaya también actividad El día primero Nos vemos con la gente De Puerto de Martínez De Río Verde San Luis Potosí El día 3 Saludamos a la gente De La Palma De Tanozopo El día 6 Saludamos a la gente Allá De Ayente La Mera Sierra De Río Verde Y el día 30 De Enero Saludamos a la gente De Ponciano Arriaga Allá en Amera Huasteca Potosina Si Dios nos presta vida Hay mucha actividad Todavía Esperemos Pues con gusto Volvemos a saludar Gracias infinitamente Allá mi compa Lalo Martínez La gente Pues que nos hizo el llamado Para ser testigos Para llamar la crónica De la relación De estas montas Hoy Pues un gusto enorme Saludar Y pues compartir Esta señal de audio Con mi compadre Andariego Herrera Señores Me gusta saludarlo Y pues vaya Grandes animadores Ya Pues considerado Uno de los mejores En la zona media Y zona turbolipeca Y todo el estado También de México Señores Por supuesto La mera paipa De la Huasteca Un cordial saludo El padre Andariego Herrera Escaladito Se cocina la monta En Valguapango Amigos de la milla 77 ¡Cierra la puerta! ¡Aquí está! ¡Con eso fenomenal! ¡Aquí está de corazón! ¡Vamos los señores! ¡Vaya participación! ¡La Libre 50! ¡Se encabe de respira! ¡Vamos los señores! ¡Vaya jaripeo enorme que estamos hoy presenciando hoy con libre 50! ¡Los corazos fenomenales! ¡Los de rancho! ¡Los de oro señores! ¡Aquí les pido un aplauso a todo el jinete! ¡Vaya participación! ¡Se encabe de respira! ¡Ya hay un jinete! ¡Si cuando viene en pared! ¡Solo! ¡Pues a levantarse! ¡Que se está llevando! ¡Hay un deseje de ir clara para todos ustedes señores! ¡Ya los jinete! ¡Ese medito! ¡Ahí quedó la mosta mi gente! ¡Y bueno! ¡Por acá este lado hay saludos! ¡Espera quien viejón! ¡Pues a los rodrigo Vázquez! ¡El saludo! ¡Échale ganas viejones! ¡Y pues día con día! ¡Casi a diario! ¡Hagan luchando! ¡Para llevarle a ustedes a la actividad! ¡El peligro! ¡Ándale para la raza de Ciudad Victoria! ¡De una manera! ¡Monta, monta fenomenal viejo! ¡Se aluciona su monta de felicidades! ¡De Tamaulipo! ¡Mi compa Bacario! ¡El saludazo! ¡Hoy en la reunión de estamos saludando a la gente! ¡El lado de Tamaulipo! ¡El señor y la gente de Martínez! ¡El hijo de Tocicín! ¡Este adicto que tenemos su mano! ¡Vamos y no! ¡Este viejo quiere contar obras! ¡Horita le enviamos un todo! ¡Eso! ¡Eso es chingo! ¡A la gente de Palomas! ¡Vamos a alcanzar nuestros amigos paisanos! ¡Aquí les hablamos presidente de Tamaulipo Sincal! ¡Allá en el escenario! ¡La milla 77! ¡Grande, caballeros! ¡Todo suyo en el escenario! ¡Vamos y no! ¡Vamos y no! ¡En el escenario 10! ¡Vamos y lo bueno!! ¡Vamos y lo bueno! ¡Gracias! 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 Después de esta bota, señores, después de esta bota tenemos un concurso cervecero. Bueno, después de la bota tenemos un tema que la Milla 77 contamos el tema y un concurso cervecero porque el tiempo está al puro tiro. Este lado, pues es un muchacho, un muchacho jovencito, un hombre guapo, un hombre de revista, aunque ustedes no lo crean. Venga, jefito, porque sentalo como Dios manda. Aunque ustedes no lo crean público, es un hombre que ocupa los primeros lugares allá en el Estado de México. Un hombre que ocupa los primeros lugares allá en su tierra natal. Y bueno, en el Jaripeo, tanto como en las revistas de hombres que enseñan el cuerpo como Dios los trajo al mundo. Un hombre, que bueno, pues vaya para acá les voy a platicar más. Prepárense, todo el mundo. Viene una monta sensacional, muchachos. El dirigente tiene el son de Juan Colorado. ¿Lo traemos? Juan Colorado, si lo traemos, prepárenlo. Y si no, pues lo vamos a cambiar por otro. Igual otro, no, no hay otro. Reemos Juan Colorado, dice que él ya se los escuchó viejo. Dice el jinete que él ya se los escuchó, por eso lo está pidiendo. Y lo quieren con la milla 777 seguro. Vienen a complacer público. Atento a todo mundo. Porque yo sospecho con el pecho. Y calculo con el que derecho. En esta monta volan tuercas y tortillos. Molas y tortillos. Bien vaciladillos. Dentro de esa cajita remachadora. Dentro del cajón del dinero, la fama y la fortuna. Aguarda el espectáculo. Se llama, justamente, vuelo. Vuelo privado, que es un trolazo. Y lo manda, lo manda Rancho. Dos ciudadanos. Directamente desde el balcón. En palmillas, cabaletas. Ojitos. La zumbilla, Estado de México. Eriguel Ruiz. Ese es su nombre de pila. Su nombre de batallas, ojitos. Ojitos de zumbilla. ¿Qué dice el ganadero? Listo el todo. Listo el jinete. Listo el cable en la puerta. Listo el que suelta la camarra. Tenemos todo. Tenemos monta. ¡Que venga! ¡Que venga el son caliente! ¡Para que el cajón reviende viejo! ¡Listo! ¡Que de nombre sea de Dios, muchachos! ¡Que de nombre sea de Dios, vamos a darle! Como dijo el silo blanco. De una vez, porque sea tarde. Como dijo el peruquero. Lo que se vaya a pelar. ¡Que se vaya revocando! Ahí viene este muchacho, ahí viene este muchacho, ahí viene este muchacho, ahí viene este muchacho, ahí está, llegando a su contraruso. ¡Ey! 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 ¡Su nombre de la fila! ¡Oquitos de asumir el Estado de México! ¡El mismo que impuso la escuela tirante de la rancho 30-30! ¡Viene a reemplazar la dosis de espectáculo! Ahí está, con el compás abierto, de extremo a extremo, el adorado, el paero mal, mirando huecos, mirando el espacio, listo para descargar el escuelo de acero. ¡Vamos Mario Cajol! ¡FeliceroLE Cajol! ¡Felicerole Cajol! ¡Felicerole Cajol! ¡Vad nosotros benditos para elected est Vieco! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! 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 Gracias a la gente de la Comisión de Organizadores que la última volta se juega después de terminar el show encuestro. Gracias a la gente del rancho, dos moros del balcón de pandillas como dipas, un billetote de a diez dólares. Gracias, de por, muchísimas gracias. ¿Quién dijo yo? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién dice yo? ¿Quién me lo traigo? Yo, allá, hay unos muchachos. Atención, ¿qué dijo yo? ¿Acá de este lado? ¿De este lado? ¿De este lado? ¿Dónde? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Seguros? Acá están mis compadres. ¿Quién trae otro billete de la cien? ¿Quién trae otro billete de la cien? Gracias, acá voy para la banda. La milla siete siete adentro. ¿Se han quedado? Bueno, pues este es un concurso de niños y por lo tal se lleva a cabo el silencio y con la actuación. Con la actuación solamente de los locutores. Gracias. Mi compadre, mi querida Martínez, anda desde los minutos de 20, porque él también quiere comprenada. Acá, está despedado. Y el mando, ¿apadre, quién? ¿Y el padre, quién? 110 personas de la gente de Paloma, de Suel, del Marín. Con la hija, con el mando, ¿verdad? No lo veo. Los mandos se miran y no se ha mirado. ¿Por qué llaman? ¿Por qué llaman? ¿Por qué llaman? Bueno, les voy a explicar rápidamente a los muchachos. ¡Atención, niños! ¡Abre la rueda, niños! ¡Abre la rueda! ¡Abre la rueda, niños! El concurso está bien facilito. Hay que estar listos y atentos, niños. Mítense los chingados, no se desmayan en su centro, por favor. Mítense los obreros. Eso. No se lo caen, no. Niños, se llama mi concurso, soldaditos de guerra. Aquel que vaya cayendo, se va siendo descalificado. ¿Qué? Aquel que vaya cayendo, se va a descalificado. No hay que revisar sus obreros, niños. Suéltense de la mano. Por favor, suéltense. Niños, para... Bajo con suel, caballero. Bajo con suel, bajo con suel. Bajo con suel. Bajo con suel. El aplauso para el caballero que llevó a la mano y suel. Bueno. No, no, no. Qué chulada. No hay que dudar que el paciente de los niños es una hermosura. Niños, mirando la punta de sus zapatos. Mirando la punta de sus zapatos. El concurso se trata de lo siguiente. Cuando yo diga a soldaditos, soldaditos de guerra, ustedes mirando sus zapatos y pulgar a ningún lado, van a empezar a girar, a girar, a girar, a girar, a girar de esta manera. A girar, a girar. A girar, a girar, a girar. Y cuando yo vuelvo a decir soldaditos de guerra, se para que en tiros, el que se caiga, se va yendo descalificado. ¿Ok? Un aplauso para el caballero de... Un aplauso para el caballero de... ¡Volta! ¡Aplauso para el caballero de... ¡Aplauso para el caballero de... ¿Cuántos tenemos en efectivo acá de este lado? A ver, tenemos 500, 600, 800, 900, 800, 800, 900, en 50, en 70, en 90, y los 10 que andan por allá, se van a decir que es... ¿100? ¿Y cuántos dólares? 30. 30 dólares. Bueno, me gustaría para el primer lugar... para el primer lugar, 500 pesos en efectivo. ¿Aguardo, señor? ¿Aguardo? Para el segundo lugar, un 300, ¿está bien, compadre, Vito? Un 300 en efectivo. Para el cuarto lugar, allá de qué lado, repártenlo con los dólares. A ver la cámara, acá de su lado. Muchachos, teniendo los zapatos, el que se vaya, que allá lo va perdiendo. Una, dos, tres, soldaditos de guerra, ¡Vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! Mirándose la punta de los zapatos. Una, dos, tres, o dentro de nuevo. Vuelta. Vuelta. Vueltas, vueltas, vueltas. ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! Marrápido, marrápido, marrápido. ¡Váriramelo, marrápido, marrápido! El caballero ya se va porque también sabe que ya perdió A mi compadre Que le había perdido el sombrero porque ya lo encontró Niños, una, dos, tres Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Vuelta, rápido Vuelta, rápido Vuelta, rápido Vuelta, rápido Vuelta, rápido Vuelta, rápido Hola niños, en filita por favor A ver una fila, una fila niños, una fila Una fila niños, una fila No van a seguir leyendo el caballero por favor Niños, una fila, una fila niños Así me grito no es el paradito ya recójalo no se lo vayan a escuchar a ver niños vengase aquí de este lado el que sigue venga el chaparro, todo está allá vengase acá el que sigue vengase niños tranquilo, vengase niños vengase niños primero, el otro aquí de este lado el caballero de este lado bueno acá de este lado público el que más le haya gustado regálenme el aplauso tenemos 500 pesos para el primer lugar tenemos 300 para el siguiente lugar ¿y cuánto más compañero invicto? 30 dólares vengase que nos vamos a dar al segundo lugar 30 dólares 30 dólares al primero no, a poco son más que 500 pesos sí bueno, a ver acá se ve un billete de 10 que ya se lo ponemos al primer lugar acumulamos al segundo lugar al segundo lugar al segundo lugar acumulamos a la semana que quede bien bueno, público 500 pesos y 10 dólares al primer lugar segundo lugar lo que le llamé compadre el pico de aquel lado y tercer lugar lo que la visión decía ojo público ojo el que más le haya gustado los demás se van a ir yendo yendo para la casa aplauso para el concursante número 3 aplauso para el concursante número 4 aplauso para el concursante número 5 aplauso para el concursante número 6 aplauso para el concursante número 7 ¡Aplausos para el Chaparro! Niños, ustedes acaban de ganar un pase, pasen a aceptar, se quedan vendidas. Gracias por concursarles niños, el aplauso para los concursantes, hombre. Gracias niños, hoy no ganaron nada, pasen el compadre, pasen el compañero. Y a el pinche Chaparro, aplausos, adiós. Los padres, no soy mentiroso, me jaló la pinche Chaparro en el libro, ¿cómo que Chaparro? ¿Qué o no? ¿Qué o no me dijiste? ¿Por qué eres? ¿Y cuál es el punto? A ver, aplauso para el concursante de nuevo a uno. ¡Aplausos para el concursante de nuevo a dos! ¡Aplausos para el concursante de nuevo a tres! ¡Aplausos para el Chaparro! ¡Es el Chaparro, no es el Chaparro! ¡Es el que tú vasco, güey! ¡El aplauso para el Chaparro, primero a los árboles! ¡Aplausos para el Chaparro! ¡Vamos a hacer un mamá y tu mamá! ¡Acá en este lado vamos a sacar un segundo lugar y un tercer lugar! ¡Hay tres niños! ¡Hay tres niños! ¡Segundo lugar al público! ¡Aplausos para el primer participante! ¡Aplausos para el segundo participante! ¡Aplausos para el segundo participante! ¡Aplausos para el primer participante! ¡Alego el asunto! Comparo, ¿cuánto te sobró parte del premio? ¡310 pesos! Y para el segundo, 310 pesos. Y para el segundo, tenemos 20 dólares y 300 pesos en el venido. No, pues que ha hecho nada. Vamos a hacer tres lugares aquí de este lado, ¿ok? Vamos a hacer tres lugares. ¡Aplauso para el primer participante! ¡Aplauso para el primer participante! ¡Aplauso para el tercero! ¡El compadre tiene un chingarazo de vivientes acá de este lado! ¡Aplauso para ese amigo bueno! ¡Niños! ¡Acá tenemos 300 y media de pesos! ¡A ver! ¡Aplauso para el primer soy un chingado! ¿Se quiere o no pensar aquí en su propia casa o quieren compartir por él? ¡No! ¡No dice que quieren compartir con el viejo. ¡Bueno, quítense el sombrero, muchachos! ¡El sombrero y vamos a desempatar como los naros hombres! ¡Vamos desempatando como los naros hombres! ¡A Gotta niños! Un chaparrete y otro grandote Chaparro, tanteas tú que te gana el grandote, ¿sí o no? Grandote, tanteas que te gana el chaparro, ¿sí o no? ¡No! A ver, rompense la mano A ver, minas, frente a frente, póngase uno de frente a otro Póngale las manos y los hombros al compañero En los hombros, al compañero La parte del cuerpo, la parte del cuerpo que yo vaya diciendo Se la van a tocar al compañero con las dos manos, ¿ok? El que se equivoque pierde ¿Estamos listos? ¿Listos? Cabecita, 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 cabecita Pancita, 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 pancita Rodquita, 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 rodquita Cabecita, cabecita, cabecita Cuellito, 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 cuellito Orecita, orejito, orejito, orejito Orecita, naricita, naricita, naricita Patita, 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 patita Cabecita, 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 cabecita Cinturita, 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 cinturita Cabecita, cabecita, cabecita Cuellito, 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 cuellito 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 de los clientes que se las disparan el día de hoy. Hoy te la hago donde más, a la rosa por acá de la calzada, amigos de este del país, amigos de Montebello. Esta es la vía 737 para complacerlos en esta noche, directamente desde el final de esta mañana. A ver, le mostrían, compadito Guillermo Salmíbal. Efectivamente, dejando lo que ponemos a disco. Solo me salta, compadito Guillermo Salmíbal. ¡Déjame, cocha! ¡Uh! ¡Eres tu hijita de mar! Eres tu hijita de mar, Es la fila de violencia, Es el que se hace de mar y me diste, Con tu hijita de mar. Con tu hijita de mar. Eres tu hijita de mar, En mi hijita daré a por ti. Y la hijita daré a por ti. ¡Uh! ¡Vamos, señores! ¡Vamos fuera! ¡Viva, siérmenes, siérmenes,ostrénes! ¡Vamos, sábanse, siérmenes! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Hernán Ciudad del Maíz, ya tenemos un servidor invicto de Martínez, señores, no les digo adiós sino hasta la próxima, nos vemos en la que sigue, Diosito me los bendiga, aquí seguimos en la jugada, se les pide un servidor invicto de Martínez Diosito me los bendiga, nos vemos en la que sigue, adiós compadre gracias, gracias compadraso, siempre es un gusto, saludos a todos Martínez de Pati, mi compadre Joyas por supuesto aparte con la raza de calzada adiós, señores, señores vamos a pasarla bonito a toda la familia Sánchez la raza de Montevideo, saluditos cordiales, sepan tremendo mujer y hombre, quédese a bailar quédese a pasarla bonito en cuanto el toro desaloja el área, se vale bailar, porque hay una agrupación que le pone el sabor al caldo le pone la emoción